La alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha el operativo Chelerías, con lo que se busca inhibir la venta ilegal de bebidas alcohólicas en Tianguis, bazares y mercados de la demarcación. Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la demarcación, la alcaldesa Sandra Cuevas detalló que el operativo Chelerías se complementará con el operativo Bengala, ambos encaminados a aplicar la ley en el combate a toda actividad ilícita. Por ello, la alcaldesa instruyó la realización del operativo que en su primera etapa reportó el retiro de tres chelerías ubicadas en la Lagunilla, en la calle de Comonfort, entre Boca Negra y Jaime Nunó, Colonia Morelos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández.